De maravilla, marca el bombarde Rico Bella, 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 belludita Es más paciente, luna Eres una niña pomposa Cual mariposa en su jardín Eres un pétalo de rosa Delicada como un jazmín Divina, qué rica, chiquita Peña, peñusa, pechuguita Pobre, sencilla y caderona Peña, peñusa, pechuguita Yo caso que cruje eche Verona Peña, peñusa, pechuguita Divina, que rica, chiquita Peña, peñusa, pechuguita Eres la mujer la más bonita Que ha nacido en este país Bella, pechuda, pechudita Yo solo vivo para ti Divina, que rica, chiquita Bella, pechuda, pechuguita Amable, sencilla y caderona Peña, peñusa, pechuguita Yo caso que cruje eche Verona Peña, peñusa, pechuguita Divina, que rica, chiquita Peña, peñusa, pechuguita ¡Rrrrr rico! ¡Fiesta, julia! Y así goza la gente de Molcajac Y la gente de Atoyatenpa Peña, que rica, chiquita Bella, pechuda, pechudita Amable, sencilla y caderona Bella, pechuda, pechudita Peña, que rica, chiquita Bella, pechuda, pechudita Amable, sencilla y caderona Bella, pechuda, pechudita Que rica, chiquita, bella, belluta, belludita Amable, sencilla y caderona, bella, belluta, belludita Bella, belluta, belludita